¿Qué es el amparo de garantías constitucionales? Que no le garantizaron la libertad de expresión a personas que se consideraron afectadas por publicaciones hechas en esos medios. Es decir, que no reconocieron el derecho a réplica. Porque la libertad de expresión no solo se debe reclamar desde el medio. Si un medio publica algo en contra mí, ese medio debe darme a mí. Las facilidades para yo poder defenderme y dar a conocer mi opinión con la misma prominencia que ese medio publicó la suya. Y de ahí el carácter básico y fundamental del derecho a réplica para una plena vigencia de la libertad de expresión en nuestro país. Porque es un tema ampliamente debatido. Así como hay intereses. Desde la parte del sector político partidista, también hay intereses. Desde la parte de los medios de comunicación, que al fin y al cabo son empresas también. Y tienen a veces los intereses económicos que las sustentan. Temas que les interesan o que buscan proteger. Y en virtud de reconocer esa realidad, que no les toca solamente al Estado garantizar la plena libertad de expresión de esas empresas de comunicación, de esos medios de comunicación. Sino también garantizar que estos no abusen de ellos en la medida en que limiten el derecho a réplica de quienes se sientan afectados por su publicación. Viola la libertad de expresión un Estado o un gobierno que impide la publicación de un medio. Viola la libertad de expresión una empresa privada que somete a un cerco a un medio de comunicación como recientemente ocurrió con el diario La Prensa y las empresas de los señores Ocho. Que en pleno abuso y en un aparente uso de la ley de la selva fueron con sus camiones a tratar de impedir que la prensa fuera publicada y distribuida a nivel nacional. Pero así mismo viola la libertad de expresión un medio que le cierra su página a que un ciudadano pueda a través de él dar a conocer su opinión. Viola la libertad de expresión también cuando un medio publica algo sobre una persona y no le da a esa persona el derecho a presentar su réplica. O no cumpla cabalidad lo establecido en la ley 22 del 2005 que señala claramente los términos en que debe publicarse la réplica que no hay ni dos, ni tres semanas ni un mes después que aparecía la noticia que hay días exactos de cuánto debe pasar antes de que se publique la réplica cómo debe ser publicada la réplica. Y hoy en día el ciudadano al que no se le cumple la cabalidad de ese derecho está en alguna medida en indefensión porque no existe un recurso efectivo para hacer validero ese derecho. Y eso es algo que también reconoce la jurisprudencia interamericana en materia de protección a los derechos humanos. no basta con reconocer un derecho es necesario igualmente establecer un recurso efectivo para garantizar la vigencia del derecho. Y así como en la ley 22 se estableció el derecho a réplica se planteó un recurso efectivo que es la acción de tutela del derecho al honor pero lamentablemente por ese vacío de que no se aclaró en la ley cuáles eran los tribunales competentes para conocer de la acción de tutela del derecho al honor este recurso ha venido a ser casi que nulo. Y por ello entonces la propuesta que estamos presentando en la mañana de hoy en ejercicio de nuestro derecho constitucional y en ejercicio de esa práctica legislativa conocida internacionalmente como fidebusterismo. Así que señor presidente nosotros esperamos que independientemente de la presentación del anteproyecto de ley dentro del marco de la situación que se está dando hoy en la Asamblea Nacional este es un tema que requiere ser legislado cuya legislación vigente requiere ser mejorada y esperamos que estos anteproyectos de ley que hemos estado presentando efectivamente sean debatidos por las comisiones pertinentes porque este tema del derecho a réplica es un tema que nos interesa a todos no solamente a los que somos funcionarios públicos a los particulares también que en algún momento dado se pueden ver afectados por una publicación en un medio de comunicación y que se sienten en alguna medida en la distensión porque quizás no sepan que tienen ese derecho reconocido por ley que si no se les satisface ese derecho por parte del medio de comunicación tienen también un recurso que ejercer ante los tribunales competentes para que sea a través de la vía de los tribunales que se les reconozca ese derecho por parte de esos medios de comunicación así que señor presidente para que el anteproyecto tenga el debate correspondiente le pedimos que muy bien retire la propuesta muchas gracias continuamos y desea hablar recibo la palabra diputado Raquel Perrosa cuestión de oro y diputado Brandón presidente nosotros hemos presentado algunas otras propuestas de artículos nuevos adicionales a las que se presentaron el día de ayer para solicitar que sean leídas al igual que las que ya se estaban leyendo ¿se estaba la rosa? ¿se estaba